Hello sabrosuritas, bienvenidos a un video más. Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat y estoy aquí para ayudarte en tu negocio de emprendimiento, en tu vida personal, en tu vida amorosa y todo lo que tenga que ver con tu felicidad. El día de hoy vamos a hablar de este maravilloso libro. Este libro me cambió la vida. Este libro se llama El Poder de la Kabbalah. Y este libro, pues, quiero decirte que es como mi mentor, quiero decirte que es como la razón del por qué soy como soy, desde hace casi 11 años. Así que, quédate conmigo todo este video. Bueno, pues, me da mucho gusto, de verdad, que hayas llegado a este video. No sé qué estabas buscando, no sé qué estás buscando en tu vida personal. No sé por lo que estés pasando ahorita en tu vida. Si estás triste, si vienes de una ruptura amorosa, si vienes de una pérdida de una persona que se acaba de ir al cielo y tú estás muy triste. No sé. No sé qué es lo que estés pasando, pero doy gracias a Dios porque estás el día de hoy aquí viendo este video y yo espero, de verdad, que este sea tu momento. Uno de los preceptos de la Kabbalah dice que el maestro llega cuando el alumno está listo. Y si tú estás lista o listo para entrar en esta onda, en esta forma de vida de la Kabbalah y aceptar toda esta sabiduría, pues, prepárate porque tu vida va a cambiar. Tu vida comenzará a pintar diferente. Personas con las que tú siempre has estado, tal vez se vayan a ir y personas que todavía ni conozcas o que has visto, pero que no te llevas con ellas, comenzarán a llegar. ¿Por qué pasa esto? Porque la Kabbalah es energía. Pero, ¿qué es la Kabbalah? ¿Qué nos dice este libro? ¿Por qué es este libro el primero que debes de leer? Este es el primer libro que yo les recomiendo leer, así como a mí me recomendaron leer. Este es el primer libro que debes de leer sí o sí si quieres entender qué es la Kabbalah. Aquí vienen todas las enseñanzas del Rav Berg, así se llama Rav Berg. Esta persona es uno de los kabbalistas más conocidos en México y, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Porque es uno de los kabbalistas que ha ayudado a que la Kabbalah salga a la luz, a que mucha gente lo conozca y que cada vez haya más y más de esta sabiduría en el corazón de las personas. Pero, ¿qué es la Kabbalah? Yo quiero leerte rápidamente los 13 principios de la Kabbalah y me voy a detener en algunos, pero eso es lo que tú vas a ver en este libro. El primer principio de la Kabbalah dice No creas ni una sola palabra de la que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. Y yo con eso me manejo todo el tiempo. Nosotros tenemos un club de lectura los días martes y los días jueves y te voy a dejar el link aquí en este canal, en este video, en la cajita de descripción para que te unas al grupo de Kabbalah. Ahí leemos diferentes libros. Ahí vamos por el cuarto libro. Pero, esto siempre les digo a todos mis compañeros que estudiamos la Kabbalah, que no se trata de creer. O sea, la Kabbalah no tienes que creer a ciegas porque no es una religión, no es una secta, no es nada que tenga que ver con todo el mundo del misticismo ni con todo el mundo de la religión. Nada que ver. O sea, la Kabbalah es simplemente el estudio de cómo funciona este universo. Y nos viene a responder muchísimas preguntas que la religión no nos responde, que el día a día no nos responde. Preguntas como por qué se mueren las personas, por qué se mueren tan jóvenes o tan niños, ¿no? O por qué hay personas que sufren tanto en alguna enfermedad mortal y por qué hay personas malas que siguen vivas, por qué hay tanta maldad en el universo, por qué hay tanto sufrimiento, por qué hay tanta pobreza y a la vez hay tanta riqueza en algunas personas. Todas estas preguntas nos las viene a responder la Kabbalah. Así que el primer principio de la Kabbalah es que no creas absolutamente nada de lo que leas conmigo, de lo que veas en mis videos. No creas absolutamente nada. Solamente lo tienes que poner en práctica. Y cuando lo pones en práctica, cosas maravillosas suceden. Y entonces es ahí cuando entiendes de qué viene la Kabbalah, para qué es, cómo funciona, que aprendo yo con la Kabbalah, ¿ok? Dos. Existen dos realidades básicas. Nuestro mundo de oscuridad del 1% y el reino de luz del 99%. Ese es el segundo principio de la Kabbalah. Nosotros tenemos dos mundos que obviamente no vemos. El único mundo que sí podemos ver es el del 1%. La Kabbalah le llama a este mundo en donde tú estás ahorita, aquí, en este mundo que tú conoces, en tu planeta Tierra, le llama el mundo del 1%. ¿Y qué hay en el mundo del 1%? Pues hay todo lo que tú ves, lo que puedes tocar. Hay maldad, hay robos, hay secuestros, hay violaciones, hay tristeza, hay ira, hay angustia, hay enfermedad, hay soledad. Todo lo que viene de la oscuridad está en el mundo del 1%. Y la Kabbalah nos habla de un mundo del 99%. ¿Qué es ese mundo? ¿Qué hay ahí? Pues ahí está la luz. La luz de donde venimos, la luz del Creador, la luz de Dios. Sí, la Kabbalah cree perfectamente en Dios, de hecho, nos ayuda a conectarnos con Dios y a Dios lo vemos como alguien poderoso, como alguien, como tú, como tu Dios, como no importa que la religión estés, simplemente es ese Dios al que tú le hablas, al que tú le pides, al que tú le agradeces todos los días. Justamente Dios está en ese mundo del 99%, donde está todo lo bonito, donde está el amor, donde están las alegrías, la felicidad, el orgullo de cuando te va muy bien, la creatividad de cuando tienes ideas novedosas para emprender, la energía, todas las cosas que tú puedas sentir positivas vienen del mundo del 99%. Cuando, por ejemplo, Beethoven hacía sus composiciones, se conectaba a ese mundo. Cuando tú, por ejemplo, te sientes muy feliz y dices, ay, hoy se me ocurrió esto, voy a hacer este negocio, es porque te estás conectando a la energía del mundo del 99%. Y aunque nosotros no lo podemos ver, estamos también a un paso, o sea, es una dimensión que no podemos tocar, pero estamos tan cerquita que simplemente necesitamos conectarnos, aprender a conectarnos, y para eso está la Kabbalah, para que nos enseñe a cómo conectarnos con el mundo del 99%. El tercer principio de la Kabbalah nos dice, todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es luz espiritual. Si yo te hago la pregunta ahorita de qué es lo que tú deseas en esta vida, me vas a decir, o sea, pero te voy a decir, dime nada más tres cosas, lo que más deseas, me vas a decir amor, salud, tal vez me puedes decir dinero, y también el dinero viene del mundo del 99%, déjame te lo cuento. pero tú me vas a decir eso, amor, salud, o sea, como que esas cosas son lo que más importa para ti, ¿cierto? Y esas cosas vienen del mundo del 99%. Cuarto principio, el propósito de la vida es la transformación espiritual de seres reactivos a seres proactivos. La forma en que tú te puedes conectar a este mundo es muy fácil, solamente tienes que dejar de ser una persona reactiva para ser una persona proactiva, y entonces todo empieza a suceder te conectas y cuando te conectas cosas maravillosas empiezan a suceder en tu vida. La abundancia llega, la salud llega, la felicidad llega, todo lo más bonito que te puedes imaginar llega. Vamos con el quinto. En el momento de nuestra transformación hacemos contacto con el reino del 99%. Es lo que te he explicado. Seis. Nunca, y eso significa nunca, culpes a otras personas o sucesos externos. Aquí en la Kabbalah aprendes a asumir toda tu responsabilidad de absolutamente todo lo que te pasa. Todo, todo, hasta lo más insignificante. Tú eres la persona, la única persona responsable de cada cosa que ha sucedido en tu vida, en esta vida y en todas las demás. Siete. Resistirnos a nuestros impulsos reactivos también crea luz y no crea luz espontánea, crea luz verdadera. ¿Qué significa resistirnos? Es tan fácil de entender como por ejemplo cuando estás a dieta y se te antoja un pastelito. Cuando tú te resistes, entonces es ahí cuando estás creando luz. Cuando te resistes a robar, cuando te resistes a gritar, cuando te resistes a pegarle a tus hijos, a pelearte con el marido, con la amiga, con la hermana, ahí creas luz y es luz duradera. Ocho. El comportamiento reactivo crea chispas intensas de luz, pero al final deja una estela de oscuridad. A veces hay comportamientos reactivos que nosotros podemos tener y que a veces creemos que son lo mejor. Por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Tú te dejas llevar por la pasión, eres una persona reactiva y desafortunadamente, ¿verdad? Puede llegar alguien te ve y ese momento en el que tú estabas súper feliz y tú te sentías como extasiado y todo, genera pues un largo periodo de oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Pues lo que te había comentado, tristeza, soledad, angustia y pues eso no nada más te va a afectar a ti sino a tu pareja. Ese es un ejemplo, ¿no? Nueve, los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la luz. Nosotros, los que estudiamos la Kabbalah, entendemos que cada cosa que nos sucede triste, difícil en nuestra vida no es más que un obstáculo a pasar. Una vez que lo pasamos llegan bendiciones y son oportunidades para conectar con la luz y cuando conectamos ya les comenté que empiezan a llegar las cosas maravillosas que el mundo del 99% tiene para nosotros. Así que entre más obstáculos nosotros tengamos en nuestra vida, más cosas tristes, difíciles, etcétera, nos pasen, no pasa nada porque nosotros aprendemos a sobrepasarlas, a superarlas para que lleguen las bendiciones. El 10. Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor es la luz potencial. ¿Entiendes? O sea, entre más sufras, así como lo escuchas, sí, entre más sufras, si tú aprendes a ver que eso es solamente un escalón que tienes que subir y que tienes que pasar, te van a llegar cosas increíblemente hermosas porque entras a la luz potencial, o sea, viene más bendición todavía a tu vida, ¿ok? 11. Cuando los desafíos parecen abrumadores, inyecta certeza y la luz siempre está ahí. Otro de los preceptos importantísimos en la Kabbalah pues es la certeza. Nosotros, los kabbalistas, siempre tenemos mucha certeza, certeza de que siempre todo va a salir bien. Certeza en un negocio, certeza en nuestro trabajo, certeza en una relación, certeza con nuestros hijos. Si tú inyectas certeza, la luz trabaja por ti. Nuestro querido Dios, papá hermoso, viene y nos ayuda a que todo resulte en positivo para ti porque tú tienes certeza y estás inyectando certeza. 12. Todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero reflejo de tus propios negativos. Solo si cambias tú mismo podrás ver el cambio en los demás. Déjame te digo que este principio de la Kabbalah lo vengo a entender hasta el libro 4. Hasta el libro 4 lo vine a entender perfectamente bien y bueno, pues ya, si tú te metes al grupo de la Kabbalah en el WhatsApp, te darás cuenta por qué. Realmente, el mundo que nosotros vemos no es el mundo que ve nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros hijos. Cada quien ve el mundo de maneras distintas, pero tú puedes hacer que las personas cambien contigo, pero cambiando tú. Es un poquito más complejo de explicar, pero bueno, es un excelente principio de la Kabbalah que te ayuda a ser feliz, pero de verdad, completamente. Y por último, nos vamos con el 13 y último, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es mero comentario. Ahora ve y aprende. Todo eso viene en este librito que es el principio. O sea, este librito es el principio de una historia diferente en tu vida. Es el principio de que empieces a aceptar tus responsabilidades de por qué tienes esa vida que tienes ahorita. Es el principio para que tú puedas superar cualquier tristeza en tu vida, cualquier soledad. Déjenlo pongo en su lugar. Una persona en Instagram me dijo ¿para qué quiero estudiar la Kabbalah si tengo mi religión? Y yo le dije en ningún momento mi interés es cambiarte de religión. En ningún momento la Kabbalah esté peleada con la religión. Es que no tienen, no te voy a decir que no tiene nada que ver porque tiene todo que ver porque la Kabbalah también nos enseña a conectarnos con Dios y nos habla mucho de Dios y muchas de las cosas que tú ves en la Kabbalah pues también las has visto en tu religión. Así que no tiene nada de malo estudiar la Kabbalah porque no es una religión. Aquí lo estamos viendo de una forma científica. La Kabbalah gracias a este libro te enseña que el universo tiene energía que tú vives en un universo que va en constante movimiento y que este movimiento que tiene el planeta el mundo crea una energía y que lo que tú haces hoy afecta esa energía y así como el aleteo de una mariposa puede llegar a provocar huracanes o este tornados tu manera de comportarte en la vida tu manera de dirigirte y de ser una persona reactiva en la vida va a repercutir en tu futuro va a repercutir en tu vida entonces las cosas no suceden por casualidad las cosas suceden porque hay una semillita ahí plantada y entonces esa semillita que tú creas ¿no? empieza a dar una plantita y esa plantita depende de ti si es una plantita buena si es una plantita positiva si no es una plantita negativa si no es una plantita con frutos si no tiene frutos eso es la Kabbalah la Kabbalah te viene a enseñar una forma diferente de vivir una forma en la que tú ves a la vida y a las personas de una forma diferente en la que tú misma o mismo comienzas a trabajar con tus issues con tus problemas con tu comportamiento con lo que te choca de ti con lo que no te hace feliz y punto yo te invito de verdad a que compres este libro lo vas a encontrar en Amazon lo vas a encontrar en Mercado Libre es un libro maravilloso y yo creo que yo le agradezco mucho a la persona que me hizo comprar ese libro porque no me lo regaló me dijo que los libros de la Kabbalah no se regalan y ahora entiendo por qué porque acuérdate el maestro llega cuando el alumno está listo y aunque ya nunca más volví a tener contacto con esta persona siempre en mi vida o sea lo llevo en mi corazón es una persona importantísima para mí no nada más porque fue uno de los amigos más importantes en mi vida sino porque me enseñó la Kabbalah porque me entró me entró en este mundo me ayudó a entrar a este mundo a conocer la Kabbalah y pues mi testimonio es súper sencillo mi testimonio es que cuando yo empecé a estudiar la Kabbalah yo ya había yo ya venía de estudiar con muchas religiones yo justamente estaba en ese momento en la religión cristiana bautista que me encanta también es una religión bien bonita pero yo ya había estudiado con los testigos de Jehová con los mormones también y fui mucho tiempo católica yo hice mi primera comunión mi confirmación mis 15 años católica me encantaba fui catecista junto con mi mamá entonces yo me encantaba siempre esta onda de estar más conectada con Dios sin embargo cuando yo conocí la Kabbalah me di cuenta de todo lo que no entendía mi cabeza empezando por la muerte de mi mamá que mi mamá se murió cuando tenía solo 36 años y se murió de una forma muy triste de insuficiencia renal y sufrió tanto yo no entendía por qué tanto sufrimiento con una mujer tan buena y tan linda y por qué los niños mueren tan jóvenes y por qué hay guerras y por qué hay tristeza y por qué hay pobreza todo eso no me lo explicaban ni las religiones así que llegó a mí la Kabbalah en el momento exacto cuando estaba cruzando por una etapa muy difícil en mi vida llegó a mí y me cambió para siempre yo me enfermaba cada año cada año estaba en el hospital cada año me enfermaba de una cosa me operaban de otra mi vida era un caos emocional hasta que yo conocí la Kabbalah o sea cuando yo empecé a estudiar cómo funciona el universo entendí que todo era mi responsabilidad y que si yo empezaba a ser una persona proactiva en lugar de reactiva y que si ocupaba mi misión para seguir ayudando a los demás y más bien para ayudar a los demás pues todo iba a cambiar y ahí es cuando empezó a cambiar todo así que hasta hoy después de cuatro años de tener este canal de YouTube quiero enseñarte quiero invitarte a que estudies la Kabbalah y que todo lo que en realidad yo les enseño dentro de mis videos pues realmente viene de ahí viene de esta enseñanza de esta sabiduría que es la Kabbalah así que no te pierdas todos los videos que voy a tener si tú quieres saber más de eso pues te invito a nuestro club de lectura también sígueme en Instagram aquí te voy a dejar mi Instagram ahí les dejo también pues mucha sabiduría de Kabbalah muchos Reels que tienen que ver con la Kabbalah y pues de verdad nada me gustaría más que seas feliz y que trabajes tu vida tu entorno tu familia todo con la sabiduría de la Kabbalah te quiero mucho y cuando llegue alguien a tu vida y te diga no manches o sea no te metas en esos rollos místicos o de brujería o no por favor no juzgues a la persona que te lo está diciendo simple ignorancia hay gente que ni siquiera se da la tarea de leer un simple librito que no está tan gordo y que por ignorancia te puede dar mala información así que por favor cómprale los libros correctos y sígueme para más consejos para consejos que ayuden a tu salud y a tu bienestar emocional así que nos vemos en un próximo video yo soy Pritipad y estoy aquí para hacerte la vida más fácil para hacerte la vida más bonita para que seas muy feliz y para que me dice que tengo aquí unas cuernitos aquí abajo y para que seas muy muy pero muy feliz nos vemos en el próximo video bye saluditas y y y y y y y y Gracias por ver el video